Hay historias extraordinarias de personas que fueron capaces de salir adelante en circunstancias muy difíciles y yo siempre pongo el ejemplo de Paul Wittgenstein, un pianista muy importante, hermano del igualmente importante filósofo Ludwig Wittgenstein. Paul nació en Austria en mayo de 1887 y durante la Primera Guerra Mundial perdió la mano derecha. Ustedes imagínense, pero Paul no se arredró y aprovechando las conexiones de su familia, una familia rica e influyente, pidió a grandes compositores de la época como Richard Strauss, como Paul Hindemith y como Ravel que compusieran para él conciertos de piano solo para la mano izquierda. ¡Qué impresión, ¿verdad? Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter es arroba hsagalsagalconzeta y recuerden, sapereaude, atrévete a saber. ¡Gracias!